Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Muy atentos esta noche, pues tenemos un directo épico con Amador Moedano que va a dar muchos titulares y entre otras cosas voy a preguntarle directamente pues exclusiva de Maika Vasco sobre el pozo de Pedro Carrasco ese pozo que convertía a la tierra de los naranjos de secano a regadío básicamente ya sabéis que ese pozo se vendió de malas maneras por parte de Rocío Carrasco supuestamente para hacer daño a Amador y a Gloria y él se ha descubierto que supuestamente gracias a estas pruebas de Maika ese pozo no era de propiedad de Pedro sino de Rocío Jurado pero resulta que a Pedro Carrasco no lo registró así, no cambió el registro de propiedad y entonces Rocío Carrasco se aprovechó de ello para venderlo, para conseguir el rédito de la venta ¿Qué ocurre? Que la prueba de que esto es como está diciendo Maika es que no está ese pozo en el cuaderno particional de testamento cuando se fue Pedro Carrasco y otra prueba es que no se pagaron supuestamente los impuestos de la herencia atentos a todo esto porque estamos descubriendo una estafa ¿vale? Seguramente ya no hay nada que denunciar porque ya ha prescrito pero es una estafa que está tipificada como delito en la ley y Maika Vasco ha abierto una veda ahí muy importante y que hoy voy a preguntar directamente al protagonista Amador porque ha sido realmente el afectado por este pozo ¿vale? Así que atentos porque traemos curvas esta noche en Cadena Juanjo Blog Comentad, opinad, dejadme preguntas que le haríais a Amador y nos vemos, chao chao